Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Emilio Lledó. Emilio Lledó es un gran filósofo español, que ha sido profesor durante muchos años de la UNED de Filosofía, de Historia de la Filosofía Antigua, fundamentalmente, que ha sido profesor en otras universidades, como por ejemplo en La Laguna, y también ha estado en Alemania, formándose y también como gran investigador y sabio y filósofo. Y realmente es autor también de obras extraordinariamente valiosas, como por ejemplo Memoria de la Ética, El Silencio de la Escritura, El Ojo de la Infelicidad o La Memoria del Logos, que le han proporcionado infinidad de premios. También tiene en su haber El Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. A partir de ahora comentaré algunas frases de Emilio Lledó que me parecen extraordinariamente significativas, porque resumen su pensamiento, que está expuesto en sus libros, por supuesto, y en su enseñanza en la universidad. La primera dice así, El aprendizaje no es importante, sobre todo ahora que tenemos tantos medios de conocimiento e información. Lo importante es crear libertad intelectual y capacidad de pensar. Por eso él también, Lledó, insiste mucho en la importancia de la curiosidad, de la lectura, de los viajes, de la observación de la realidad, y sobre todo de estar anclado en la propia realidad, en el propio mundo que vivimos. Y, por lo tanto, la capacidad crítica se desarrolla con la observación, con el análisis, con las experiencias que tenemos, y también con la lectura y con la reflexión. Y eso es lo más esencial, porque actualmente, por medio de Internet, podemos incluso estudiar carreras, incluso, y podemos acceder a muchísima información, que, por supuesto, también está en los libros de papel, en los libros vegetales, que se dice actualmente. Por otra parte, también él critica a los políticos indecentes, por eso dice, lo triste es un indecente con poder. Eso es lo que tenemos que evitar. En efecto, todas las tramas de corrupción política que ha habido en España en los últimos años, que han sido varias y que han sido, por desgracia, tremendas para el país, pues eso hay que evitarlo a toda costa, con mejores controles, mayores controles, para evitar que haya ese tipo de situaciones de robo económico y de degradación política. Por otra parte, él, aunque defiende muchísimo el español como lengua de comunicación y lengua de pensamiento y lengua filosófica también, dice que cuando el pensamiento es poderoso se puede decir en cualquier lengua. En efecto, Emilio Llego sabe alemán y otras lenguas, y realmente, pues, él insiste en que, por ejemplo, en alemán, se puede expresar perfectamente cualquier tratado filosófico español, por ejemplo, de Ortega y Gasset, o de otros pensadores españoles, del mismo también, etcétera. Y eso es evidente. Si hay una buena traducción, unos buenos traductores, se consigue, pues, un, diríamos, un traslado de lo que dice, pues, un ensayo, un libro, un tratado, a otro idioma de una manera ajustada y coherente, y sin perder la esencia del libro que se ha traducido, de la obra que se ha traducido. Por otra parte, él insiste mucho en la importancia de la memoria, y en otra de sus frases dice, no hay futuro sin memoria. En efecto, realmente tenemos que acordarnos del pasado, estudiarlo, analizarlo, pensarlo, y sobre todo conocerlo. Y eso se consigue a través de la enseñanza, de la formación, y también de la lectura. También, incluso, del autodidactismo, que también es posible, en muchos casos. Por otra parte, también, él critica que se tiendan, en algunas ocasiones, a falsificar el pasado, y por eso dice, en esta frase, Yedó, el Alzheimer colectivo es todavía mucho peor que el Alzheimer individual, y un país sometido a la falsificación de lo colectivo es un país condenado. En efecto, la verdad debe primar sobre todo, y sobre todo el respeto a unos y a otros. Además, también critica el materialismo excesivo de la sociedad actual. Emilio Yedó, pues está en contra de ese materialismo consumista que nos invade por todos lados, y lo expresa en muchas frases, en sus libros, y una de ellas es esta, en la que dice, En esta sociedad, los que no se lucran son considerados tontos, pero en realidad, la gran desgracia es la obsesión por el dinero, como si con el dinero se comprara la vida, se comprara la felicidad, y se comprara la eternidad, de alguna manera. Cuando la vida, sabemos que es corta, relativamente lo es, y que, diríamos, hay muchos otros valores que podemos perseguir, y que podemos estar en ellos, practicándolos, y que eso nos da una mayor satisfacción personal. Por otra parte, también, él insiste mucho en la importancia de uno de los grandes valores éticos, que es la libertad, especialmente la libertad individual, también la libertad colectiva. Por eso dice, en otra de sus frases, Emilio Lledó, La libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar, y yo diría también libertad de expresión, porque libertad de pensar, en un sentido, así, diríamos, muy profundo, en un sentido restringido, la tenemos todos. El problema es la expresión de esa libertad de pensar, y es ahí donde surgen los problemas, aunque, por supuesto, Emilio Lledó se refiere a la libertad de expresión, también, con esta frase, y en ese sentido, pues tiene toda la razón. Diríamos que, lo más importante en la vida, sin duda, es la libertad, junto con, por supuesto, satisfacer las necesidades básicas de alimentación, etc. También él, a veces, pues es escéptico acerca de la duración de lo que se escribe, del pensamiento expresado por escrito, etc., y eso lo expresa, por ejemplo, él en un párrafo en el que dice, Emilio Lledó, yo pienso muchas veces, cuando escribo, qué quedará dentro de 20 o 30 años de esas palabras, probablemente nada, tampoco importa, pero qué maravilla estar tantos siglos en cartel como Platón, Aristóteles o don Miguel de Cervantes, leerlos mucho tiempo después y deslumbrarte con ellos. En definitiva, está claro que lo que queda escrito, los escritos, libros, artículos, lo que sea, de producción escrita, ensayos, poesía, cualquier género literario, da igual, eso va a permanecer en el tiempo y todo lo que se crea, todo lo que permanece grabado, bien sea escritos, vídeos, audios, lo que sea, libros, pues todo eso permanece como un depósito de conocimiento, un depósito de contenidos que se puede revisar, se puede analizar, comentar, criticar, se puede valorar, se puede disfrutar de esos escritos, de esos contenidos que permanecen para siempre independientemente de que luego unos autores sean más recordados que otros, etcétera, eso ya es algo secundario, pero por lo menos se ha dado la posibilidad de que generaciones futuras puedan acceder a esos contenidos y eso es quizás a mi juicio lo más importante, sin ninguna duda, lo diría. Por otra parte, en relación con la enseñanza pública hace también comentarios, observaciones, Emilio y Edó, muy interesantes en sus libros, en algunos de ellos y esta frase pues está en esa línea, dice, creo decididamente en la enseñanza pública, en una enseñanza en la que no sea el dinero el que cambie las perspectivas o los tipos de enseñanza porque además no suele cambiarlo. En definitiva, la curiosidad, el explorar, el proyectar nuevos conocimientos, el crearlos de alguna manera, el trabajar con las ideas, con las palabras y tal, eso es lo fundamental de la enseñanza. En definitiva, que el propio sujeto sea el constructor de su conocimiento, por supuesto, dirigido y orientado por profesores, por docentes, eso es algo evidente que tiene que ser así, pero el auténtico protagonista del aprendizaje es el que estudia, la persona que quiere saber más, entender más, comprender más y comprender mejor también y entender mejor la realidad, el mundo en el que vive y de esa manera comprender lo más que pueda de todo lo que está viviendo y eso pues es algo para él fundamental. En relación con otras cuestiones ya relacionadas con la filosofía política, el propio Emilio Lledó, por ejemplo, analiza lo que es el neoliberalismo en otra de sus frases en la que dice El neoliberalismo supone el dominio de los que han tenido mejores posibilidades de educación para imponerse a los otros, no hay igualdad y por eso es detestable. Desde esta perspectiva, más bien de izquierdas, claramente, o podemos decir probablemente socialista, pues él considera que el neoliberalismo supone reforzar y afianzar diríamos el espíritu de clase, el que las clases dominantes tengan más medios para formarse más dinero y por lo tanto sean una élite que domina a las otras clases que no son dominantes y eso para él es algo absolutamente negativo. Por otra parte, también, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron en El comercio de Gijón dice lo siguiente el propio Emilio Lledó La violencia y la crueldad son inseparables compañeros de la ignorancia. En efecto, por eso, si se forman ciudadanos de una manera adecuada pues cada vez habrá menos violencia y menos crueldad. Quizás no llegue a desaparecer nunca porque la naturaleza humana en principio, a mi juicio, es mala, pero sí se puede disminuir muchísimo la violencia y la crueldad en la sociedad, en la convivencia social y en las relaciones interpersonales y de eso se trata también. Por otra parte, también él ensalza, por ejemplo, el amor y dice al respecto el amor es una forma de salir de ti, encontrar un vínculo enormemente intenso, poderoso y creativo a su vez que da vida, ya que somos lenguaje y amor. En ese sentido, pues está de acuerdo con los planteamientos de las religiones, de las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, incluso la religión musulmana, podríamos decir, pero especialmente con el cristianismo. También en relación con otras cuestiones, por ejemplo, si pensamos en cómo entiende la felicidad, pues ha dedicado libros a esta cuestión, pero voy a comentar un párrafo en el que él habla de cómo entiende la felicidad. Y dice así, todos necesitamos un rincón de felicidad, de amistad, de cariño. Eso es tan esencial como comer para los seres humanos. Pero hay momentos en los que no podemos regodearnos en la propia felicidad, como señoritos satisfechos, momentos en los que se impone luchar por algo que ponga freno a la infelicidad que nos rodea. En este sentido, es una interpretación muy solidaria de lo que es la vida, de lo que es la felicidad, porque no podemos estar satisfechos mientras exista hambre en el mundo, mientras 800 o 1.000 millones de personas sigan pasando hambre y sigan en una pobreza extrema o severa. Diríamos que eso nos resta felicidad y diríamos que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por conseguir que eso desaparezca. Esos cientos de millones de personas que están pasando necesidades tremendas y que se están muriendo de hambre literalmente. Mientras eso no se solucione, no puede haber una felicidad completa para la humanidad ni para los individuos. En cualquier caso, pues él lo expresa y lo manifiesta de una manera realmente rotunda. También, en relación con su propia existencia, con su propia trayectoria intelectual, Emilio Hideo tiene un párrafo en el que matiza diferentes cuestiones. Por ejemplo, dice Lo que me preocupa con la edad es el problema de la decencia. Mantenerse o mantenerte coherente a lo largo de tu vida con los errores grandes, medianos o pequeños que hayas cometido. Que no te avergüences de ti mismo. Esto lo dijo, por ejemplo, en la sexta en televisión en una entrevista que le hicieron y realmente pues parte del reconocimiento de que todos cometemos errores que pueden ser grandes, medianos o pequeños pero, por lo menos, la dirección de la vida si es coherente si es racional si es buena en principio esa dirección vital pues eso supera todos esos problemas y diríamos hace que la propia existencia sea digna sea coherente sea realmente adecuada. por otra parte también él considera que cualquier medio de comunicación cualquier medio sirve para comunicarse y en relación con esto dice respecto a la televisión por ejemplo Emilio Lledó la televisión sirve para ilustrar o para manipular o para engañar o para tergiversar o para mentir pero también para crear todo depende de las finalidades de los principios que haya en los programas televisivos y sobre todo de que respondan a la verdad de que no haya manipulación en los contenidos en las ideas en los pensamientos etcétera y de esa manera pues la televisión puede ser un medio extraordinariamente creativo y positivo lo mismo que el cine por ejemplo lo mismo que el teatro y que las artes escénicas en general la música etcétera pero lo fundamental es crear de una manera profunda de una manera verdadera sin engañar sin mentir etcétera por supuesto no estoy hablando de la ficción que al final pues es todo una especie de engaño pero un engaño entre comillas porque ya se sabe que es ficción eso es otro tema diferente ya por otra parte él también pues señala que hay que dar mucha importancia a la enseñanza pública y dice en otro de sus párrafos lo público es la esencia de la democracia y la cultura es la esencia de lo público y de la democracia por eso hay que empezar a construir desde la escuela una escuela que tiene que ser igualitaria y pública a su juicio el dinero no puede determinar los niveles de la educación y actualmente pues hay un gran debate en España en el año 2022 y en años anteriores también sobre esta cuestión de la enseñanza privada la enseñanza pública el acceso igual a distintos tipos de formación sobre todo en primaria y en secundaria y también en el ámbito universitario y yo considero que efectivamente tiene que haber la misma calidad educativa tanto en la enseñanza privada como en la pública y sobre todo que tiene que haber ayudas becas ayudas económicas suficientes tanto en la pública como en la privada para que haya una mayor igualdad en todos los sentidos en el acceso a la educación y a la formación y esto es lo coherente y lo correcto y lo positivo sin ninguna duda muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo darle like o suscribirse a mi canal de YouTube muchas gracias a todos y hasta siempre gracias a todos